¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos al primer capítulo de Maniac Mansion. Esto es la primera aventura gráfica de LucasArts, que es Point and Click. LucasArts, todas estas aventuras gráficas míticas, los Monkey Island, los juegos de Indiana Jones, este y el día del tentáculo y muchos otros, pues empezaron aquí realmente. Publicaron uno antes basado en la película El Laberinto, de esta película con David Bowie, pero era de estos de texto que tú tenías que escribir a no sé qué. Y este es el primero que fue Point and Click, es del año 87, primero salió en Commodore y estamos jugando en Mulada, con el Skum VM, la versión que se llama Enanced, porque la mejoraron un poquito para PC, para 2. Y vamos a ver qué tal conseguimos hacerlo. Lo que pasa es que no lo voy a manejar yo, a los mandos del juego va a estar Vigiboo. ¡Muy buenas! Y pues es una aventura gráfica esta de Point and Click. Lo primero que tenemos que elegir es con quién jugamos. Y la elección se las trae porque cada uno tiene habilidades únicas y el juego cambia. O sea, empezaron fuertecito ya. Es un juego que tiene diferentes rutas, porque según las habilidades de los chavales, pues te lo pasas por un lado o por otro. Y esas cosas. Así que tenemos que mirar cuál cogemos. ¿Y cómo veo las habilidades? O sea, el primero es... Las habilidades no las sabes, a priori. Lo único que te da una descripción de cada uno si los eliges, creo es. Y que... O sea, yo le pincho... Sí, te pone arriba algo. Este es Sid, un aspirante a músico que quiere montar su propio... No me ha dado tiempo. ¿Dale? Otra vez. Su propio grupo Progre. O sea, este es músico. Vale. El tema es que si yo leo las voces de narrador y hombre, si tú lees las de mujeres, por ejemplo... Vale. Venga. Vamos a este. Michael, fotógrafo premiado del periódico universitario. Tienes que quitar uno. Bueno, da igual. Wendy, quieres ser una escritora famosa y espera... Y esperas ahora en ocasión. Bernard, presidente del grupo de física y ganador del premio Chorlito. Este no podemos cogerle. No, porque nos pasaríamos todo el día. Bernard. Sí, no podemos. Razor. Vocalista del grupo Punky Razor and the Skumet Mets. Skumet Mets. No sé cómo se dice eso. Skumet, sí. Skumetis o algo así, no sé. Pero que como el motor que... Ya empiezan los guiños. Ellos para este juego crearon un motor con el que hacer las escenas y todo eso. Que era un motor que tú podías pasarle unos trozos de código, unos scripts y tal. Y ese motor se llama Skum. Entonces, esta está en el grupo de ella y los Skum no sé qué. Ya empiezan los guiños internos. Vale. Jeff suele estar siempre delante de la playa. ¿Delante? ¿Por qué? ¿Lo he dicho delante? No lo sé. Suele estar siempre de la playa. Atiende al nombre del tío del surf. Pues, ¿quién te mola? Yo quiero la escritora. ¿La escritora? Sí. Yo quiero la de la banda de rock. Vale. Pues, escritora y banda de rock. Vale. Pues, dale para empezar. Start. No, grillo. Hoy hace dos décadas. ¿Qué? Es un juego antiguo, pero... Ah, vale. Qué ritmo mío. Como una producción de Lucasfilms Games. Creada y escrita por John Gilbert, la leyenda y Gary Winnie. Ron, ¿por qué has dicho John? He dicho Ron. Y es de Ron Gilbert y David Fox. Amado por... Joder, comenté que lees todos los nombres. No los leas. No, sobre todo lo de Ron Gilbert porque se ha convertido en una leyenda del mundo de los videojuegos. Por parte de Panesto, en... Los Monkey Island, en Green Fandango. Y entonces... ¡Maniac Mansion! ¿Y hicieron una serie de ojos animados de esto y todo? ¿Ah, sí? Bien. Esto parece la vieja mansión. Seguro que vi al doctor Fred traer a Sandy aquí. Tenemos que sacarla a nosotros. Esto podría ser muy peligroso. Si alguien quiere retirarse... Me dijeron que el doctor es majete. ¡Venga, vamos a rescatar a Sandy! Vale. Entonces, este es el típico juego que tienes abajo los verbos que puedes usar. Vale. Lo que pasa es que poniendo encima del ratón los objetos, no te pone cuál es a menos que lo cliques. No te pone si es interactuable o no a menos que lo cliques en la putada. O sea, por ejemplo, para que veamos una cosa. Dale a Lee. ¿A dónde? A Lee. A Lee. Sí. Y dale al cartelillo ese que hay en la verja. Entonces, hasta que no tal, no ves que ese cartel es clicable. Ah. Es un poco la putada. Entonces, se puede probar con casi cualquier cosa. Vale. Y si le das otra vez, ya lo hace. Va allí y te dice... ¡Pelero! Luego, tienes una cosa muy guapa, que es en un chaval... Nuevo chaval. Nuevo chaval. Sí. Dale. Lo que haces es elegir a quién manejas. Ah. Y entonces, les puedes hacer cosas en plan colaborativo de tú vete por aquí, yo voy por allá y me abres cuando yo pase tal, ese tipo de cosas. Vale. ¿Y ahora qué hago? Pues jugar. ¿Con Dave? Con quien quieras. Si no, no te hay que usar a todos. Vale. Empuja. ¿El qué? Pues, hombre, no tienes por qué usar todas las cosas ahora. Son las soluciones que tienes a lo largo de todo el juego. Ah, vale. ¿Y entonces? ¿Qué? ¿Cómo voy pa'lante? Andando normal. Tú andando a los sitios sin usar el verbo y anda. Si no das nada, el de por defecto es andara. Dice que no puede moverlo. Porque has mandado a empujar no sé qué. Ah. Esa es la respuesta a la anterior. Ah, vale. Puede seguir andando. Pues andamos. Fíjate cómo anda, eh. Vale. Lo que pasa es que estoy viendo que no tiene música a la parte normal. Se puede hacer un poco coñazo irnos. Es que has mandado ahí arriba. Ah. Pues bajado y otra vez. Esta es la mansión que tenemos que entrar para rescatar a la muchacha. Pues entró, entonces. Abre. La puerta está cerrada con llave. O sea que tenemos que buscar una llave. Ahí hay algo detrás de esos arbustos. ¿Eso te lo cuenta como arbustos? Andar arbustos. Pues yo qué sé. Tira de ellos. A ver si los quita. Tira. Puedes también darle la frase cuando ya está hecha. Ah, aquí. Vale. Sí, también. Hay una verja. Pues intenta abrirla. Abre. Abre rejilla. No la he sabido. Tiene que estar en amarilla. Bueno, ahí va. No la puedo mover. Está oxidada. Joder, qué mala suerte. Trata a los otros para acá también. ¿A los otros? Sí. No, a las otras. A ver. Pues Wendy. Anda para acá. ¿Y no puedo hablar con ella? Pues no lo sé. Prueba en... No, porque no pone a hablar. Pues no hay a hablar. Ahora, tira para adelante. A lo mejor le pongo una musiquilla de fondo o algo, porque esto si no va a ser un sus. Es que no sé por qué no se oye. Es que no tiene música el juego. Oye, es tan... Viene de un ordenador que no tenía ni memoria para tener música durante todo el juego. Lo tendrán en algún momento en especial. Sí, que tiene pinta de... De grupo punk. Sí. Por cierto, al juego le he puesto... ¿Qué le he puesto al final? Simplemente que se vea tres veces más grande con un pequeño filtro, pero no tira... ¿Y esto no se puede? Pues tira de esos arbustos a ver qué hace. No lo puedo mover. Vale. Vale. Pues ya estamos los tres aquí otra vez. ¿Qué se te ocurre? No se puede dar la vuelta alrededor de la casa, abrir una ventana, algo... Ah. ¿Qué más hay alrededor? Mira, que hay un... El bufón... Bandera... Abre. Tira. No hace nada. Ya ha subido. Ah. Entonces lo mismo... En algún momento sale alguien porque piensa que hay correo. Ah. Pero no parece que se va para mucho más. Pues no sé. Vamos a... Ya no puedo ir más para allá. No, no tiene pinta. Pues... Felpudo. A ver, Felpudo. Levantar. Tirar. Recoge. Mira, la llave... Sí, pues cógela. ¿Dónde está coger? Recoger, supongo que será. Me puedes dar dos veces al verbo también, si ya tienes elegido el cacharro. Ah. Pero es que para que el texto te... Ya está, aquí tengo la llave. Ahí ya, debajo de los verbos se te van poniendo los ítems que tienes. Vale. Pues ahora, abre la puerta. Abre. Ya. Lo que pasa es que tienes que hacer usa llave con... Joder, esto es un rollo. Usa llave en... En los primeros juegos tienes... En puerta. Ya está. Vale. Pues ya tenemos la mansión. ¿Y ahora tengo que ir a traer a los demás? Sí. Bueno, pero cuando... Lo mismo también cuando nos haga falta. ¿Y dónde está la otra? Aquí detrás. Ah, qué susto. Ya nos la han raptado. Bueno, a ver. Puedes poner mirar siempre para que te diga o qué es o algo así. ¿Y dónde está mirar? Pues prueba qué es. ¿Dónde está qué es? Debajo de recoge. Pues un reloj. Enlace de comentarios, veas. Dale, dale otra vez. ¿Qué es el reloj? ¿Qué es eso? Ah, pero espera. Si dejas pulsar el que es... Sí. Y das vueltas alrededor. Ahí es cuando ya te dice que son las cosas interactuables. Ah. Simplemente pasando el ratón te dice, esto es un reloj. ¿Pero con esto puedo hacer cosas? No, pero... Claro, te señala todas las cosas con las que podrías hacer verbos. De la escena. Entonces, pasando un segundo ves que, yo qué sé, el desconchón. Por ejemplo, el desconchón es algo. No te pone nada ahí abajo, pues significa que no es nada. Uy, ¿qué ha pasado? Bueno, querida, espero que te guste. En pocos minutos todo habrá acabado. Estarás enganchada a mi máquina que te sorberá tus preciosos sesos. No te saldrás con la tuya, Dave. Y sus amigos me rescatarán. Tú y tu meteorito podéis comer basura. Eso piensa ella. ¡Socorro! 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 Esto es una cosa que no es que lo haya inventado, pero inventó al menos el nombre. Todo lo que conocimos hoy en día de esos momentos en que tú ya no juegas, sino que es una escenita. Sí. Que en inglés se llaman Cate Sin. Sí. Pues el nombre de Cate Sin lo inventó John Ron Gilbert por este juego. Entonces es por esas cosas que hemos visto. Esa seguramente es la primera Cate Sin con nombre de Cate Sin de la historia. En fin. Muy bien. Bueno, a ver. ¿Qué es? ¿El reloj? No, sí. Pero que no es que te vaya a responder. Simplemente que si dejas pulsado qué es, te va diciendo las cosas de la escena al pasar el ratón con las que podrías interactuar. Vale. Entonces, yo qué sé, puedes mirar en el jarrón, abrir la puerta, yo qué sé. Pues tira el cajarrón. No, lo puedo mover. O gárgola. Empuja la gárgola. No me hace nada. No me puedo mover. Pues aquí a lo mejor no puedes dar a la frase, como en el de Indiana Jones. ¿Otro jarrón? Sí. Tira el jarrón. No me puede mover. Tira la puerta no se puede. Empuja. Hombre, en todo caso abrir. Abre la puerta. Aquí no hay manillar. Pues ahora se ve que se abre desde el otro lado. Madre. ¿Por qué no has probado la primera puerta? ¿Dónde hay una puerta? Aquí. Vete un poco en orden, a mí si no me vuelves loco. Abre puerta. ¿Ves? Ya puedes entrar. Vale, pues venga. Entra. A la cocina. Lo único que sé de todo el juego, porque yo nunca he jugado a este juego. Lo único que sé de todo el juego es que puedes meter un hamster en el microondas y reventarlo. Ay, no, por favor. Eso no lo voy a hacer. Ya te digo yo. ¿Eso es para abrir microondas? Ahí ya sangre de las paredes y entre los cuchillos hay una motosierra. ¿Abre microondas? No me deja abrir microondas. Ya lo has abierto. La puertecilla es... Eso de la izquierda de ese cuadradito es la puerta abierta, de que ya lo has abierto. Abre el horno. No creo que sea buena idea. ¿Por qué? Pues no sé. Madre mía. Anda los cuchillos no afilados. ¿Esto qué es? Motosierra. Recoge motosierra. ¿La vas a recoger? Vale, pues ya tienes una motosierra. Vale. Recoge cuchillo. Están pegados a la pared. Ah. Pero la motosierra a mí que te dejamos. ¡Eh! ¡Te tengo! ¡Mierda! No te vas a ir a comer o lo que sea. ¡Qué tonta soy! Bueno, esto lo tendrías que hacer. Tendrías que haberte atado a la cama. Tendrías que haberte atado a la cama. Pero esa frase no tiene sentido si es la primera vez que te cogen. Ya. ¿Y ahora qué hago? No sé. Date una vuelta aquí por la cárcel. Sí, claro. Te van a dejar encerrar en una puerta que se abre. Yo qué sé. No la puedo mover. ¡Oh, pobre hombre! ¡Hombre! ¡Da! ¡Da! Aquí le quieres dar un esqueleto. ¡Da! Es que... Ah, no. Que le pegue. ¡Ah, de dar! ¡Hostia! Recoja el señor, anda. ¿Le conoce? ¿Ve de algo? Es curioso que la... No tienen... Claro, deberían estar en el rango bajo de... De ASCII no tienen para abrir la interrogación. Ya. Pues no me deja hacer nada con esto. Mmm. Pone laboratorio secreto. Escrito así muy chungo. ¿Eh? ¿Es que no lo lee? Pues... Porque no es un objeto concreto de leer. Pues no creo que puedas hacer mucho más con este hombre. Pues si tenía una motosierra. ¿Y qué quieres hacer con la motosierra? Usarla. Pues hay que se lo debo usar. No parece que... Combine la motosierra con portales estériles. No parece funcional. Tendrás que cambiar de personaje. Que las otras lo rescaten. Y con esta en algo... A ver. Usa. Motosierra. Pero que si vuelves a dar a puerta no te... Tienes que volver a dar a motosierra si quieres que... Usa puerta. Motosierra. Motosierra. Y luego se da a motosierra. No puedo abrir la cerradura con esto. Pues ahora nos vamos a otro. Madre mía. Esto va a ser un rollo patatero. Venga, Wendy. ¿Esta podrá subir por las escaleras? ¿O habrá más para acá? No sé. Prueba. Es que yo creo que cuando te va a coger esa señora puedes huir. ¿Y cómo voy a huir? Yéndote por la puerta. Bueno, prueba a abrir eso. Abre puerta. Abre. ¿Esto qué es? Nunca sé. Aunque le puedes dar a usar y suena música. Ah, no. Usar es con algo. Encender. Enciende. No hay cinta en el case. Vale. ¿No hay mirar? Tienes un qué es. Y si te pone verbo encima es que puede... O sea, si te pone ahora encima, eso no es nada. Es fondo. No tienes ni que clicar. Poniendo el qué es encima, te dice con qué puedes interactuar y con qué no. Vale. Abre. Me voy. Creo que es un armario. ¿Y cómo salgo? ¿Por dónde hayas entrado? Pues no puedo. Me enciende. ¿Por dónde? ¿Qué quieres hacer? Una luz. Anda. La puerta. No puedo. Es que yo creo que está más arriba, que es por donde has entrado. Ahí hay una puerta. Vale. Necesitamos una linterna o algo así para meternos ahí. Vale. Verillas, yo que sé, algo de ese estilo. ¿Te deja abrir la ventana por si luego queremos entrar por otro sitio? A ver. A ver. No parece abrir. A ver, el candelabro coge. ¿Te has llevado un candelabro para tu casa? No puedes recogerlo. No, para entrar al armario. Pues si el armario ya lo has abierto. Pero no hay luz. No parece que funciona. Pues nada, vamos. ¿No? ¿No? Sí. Pero yo no sé si la cocina seguida esa cosa. Porque lo mismo, si se ha ido a encerrar otro, ya no está. Vete con cuidado. Si la ves, te vuelves corriendo para la puerta. Ah, no está. Pues abre eso. A ver. Coge con el que es. Y así te dirá qué elementos de ahí puedes. Queso. Pechuga. Sí. Botea. Ah, lo que se había caído ahí es ketchup. Todo eso es ketchup, no es sangre. Me quedo más tranquilo. A ver, que puedes coger tú todo lo que te deje y recógelo. Recoge queso. No, recoge queso. Pero se te quita el verbo si ya quedas en otro lado. Pues yo es que con su cabeza no puedo recogerlo. Ya está. Y ya no me dejaba nada más, ¿no? El ketchup. Y las pilas. Las pilas pueden venir bien por una linterna. Madre mía. Has dado anda. Voy a coger. Volves a la nevera. No me lo puedo creer. ¿Quieres andar para acá? No te estás llevando bien con el juego. No, esto es una puta mierda. A ver, pues recoge esto. Si encima el texto se pone en amarillo, yo creo que te lo hace. Oh, qué hambre tengo. Mierda, vámonos. Viene para aquí, pues vete. Pero yo quiero coger esto. Ya, pero va a venir y te va a coger. Te estará avisando con tiempo. Bueno, pues ahora, vámonos. Vámonos cómo me voy. Anda, acá. No sé si por la puerta es el mejor sitio para irte. ¿Por qué? ¿Y para dónde quieres que me vaya? Había un armarito al fondo. ¡Intruso, alto! Y tenemos a las dos aquí. Vete, vete. Mira a ver si... Ha cogido la otra. Madre mía. Qué pena que no estuvieras de mi lado. ¡Corre, corre! Vale, abre la puerta. Vale, abre la puerta. ¡Corre! ¡Oh, aquí hay un salón! Pero a la misma hora ya no te está persiguiendo el señor. Pues ya se ha llevado una. ¿Y ahora qué hago? No sé, yo volvería por las pilas esas. Recoge pilas. Ya está. ¿Y el bote ese no se puede coger? Bote de Pepsi. Pues recogelo. Si es que si se pone en medio no puedo. Pero vamos a ver. Tú dale al bote... Vamos a ver. Dale al bote de Pepsi. ¡Que ahora no puedo! ¿Por qué no? Yo qué sé. Anda. Aquí. Das al bote de Pepsi. Y se pone en medio. Ahora das a recoger. Sí. Y te pone bien la frase. Si das encima de la frase con esta en amarilla lo hace yo creo. ¿Por qué no? Si es tan amarillo la frase. Pues dale a donde está el bote. Recoge. ¿Cómo que no? Ahora estás con anda. Recoge. Dale otra vez a recoge. Mira si lo hace. Ahora ya está. Vale. Vamos a mirar que más tiene la cocina. Los amaritos no se pueden abrir. No. No. Pon con qué es. Dale una vuelta a todo. Grifo. Vale. Ventana. Cuchillos. Vale. Nada. Una nevera. Vale. Vuelvo un poquito para atrás. Vale. Más. ¿Y eso de encima? ¿El qué? Lo de encima. Eso. Ah. Mira la linterna. Pues coge. Pues recoge la linterna. Vale. No la ha cogido. ¿Sí? ¿Sí? No. Yo creo que no. Ah sí. Vale. Pues. Al armario. Vente al armario. Y le metemos las pilas a la linterna. ¿Y dónde estaba el armario? A la derecha de todo. ¿Aquí? Sí. Dale. Usar. Usa. Pilas viejas en linterna. Dale otra vez a linterna. Vale. Ahora ponos a encender linterna. Enciende linterna. Y das otra vez a linterna. Y así te hace las cosas. Vale. Y ahora puedes iluminar cosas con el ratón. Oye. Pues un armario no es. No hay uno. A ver. ¿Esto qué es? No sé. Un cartel. Pues lee, ¿no? Pues dale a leer. Escaleras averiadas. Pues las escaleras están averiadas. Vale. ¿Y no habrá un interruptor? Pues no lo sé. Pero ¿cómo pueden estar averiadas en las escaleras? Tiene un boquete. No sé. Vale. ¿Y ahora qué hago? Pues no lo sé. Ah. Pone el qué es. A ver que te diga qué cosas hay. ¿Eso es una lámpara? Pues encender. Puedes encender lámpara, sí. Enciende. Y apaga la linterna. Puede poner encendida. Lo mismo si... Apaga... Te ha salido el ratón. Linterna. Ah. Ya se ha apagado la linterna ya sola. Parece que se han agotado las pilas. Quizás encuentre otras. Vale. Vale. ¿Y ahora qué? Pues no sé. Ahora ya apunte a mirar todo. ¿Qué es? Venga, aquí. Las escaleras se van a ir. Pues mira, para otro lado de las escaleras y vemos algo. Tienes que poner con el qué es, si no, no te ponen nada. No me... Y te dejan más a la derecha. Mira. Un teléfono. ¿Y qué hago con el teléfono? No sé. Dale a... Usar o algo. Usa. Parece que está roto. Pues arreglalo. ¿Y cómo lo arregla? Tienes un cachorro a arreglar. Arregla... Teléfono. Con... Ah. Pues nada. Habrá que encontrar materiales. No vas a arreglar el teléfono con un queso. Esto no es el Monkey Island. ¿Y ahora qué hago? Pues no lo sé. Si no, no sé nada de electrónica. Ah, pues eso es lo mismo con otro personaje si se puede. Alguno que sí que sepa algo de electrónica. Ya. Pues nada. Vamos a seguir investigando la mansión. ¿Y qué hago? ¿Subo? ¿Si están rotas? No, no te dejan subir porque están averiadas. Vete al salón que hay después de la cocina. Estoy seguro que este juego con... Si te sabes lo que hay que hacer, te lo haces en plan 10 minutos. Ya, pero esto es un rollo. ¿Por? Porque no lo sé manejar bien. Es un coñazo. Dale, abre. No sé qué. No sé cuánto. Me estoy volviendo loca. Pues imagínate los tipos en los que ni siquiera tenías las opciones. Tenías que probar ahí a escribir cosas. Pues iba a su puta madre. A ver. ¿Qué es? Una vela. Si eso ya lo sabes. Por la recojo. Recoge vela. Pesa demasiado. Pues hija, ejercicio. Pollo. Viejo pavo podrido. Pues a lo mejor me puede servir para algo. Y la cosa pequeñita que hay al lado del viejo pavo, 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 pavo. Pavo, 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 pavo. ¿Por qué no sabes el que es? Pones el que es y pasas por encima de todo. Eso no es nada. Venga, eso es un viejo pavo podrido. Eso es una salva pestoso. ¿El cuadro del fondo es algo? No. Pues venga. Ya sabes que puedes interactuar con esas dos cosas. Mira, a ver si intentas recoger alguna de esas que te dice. Recoge. Eso. Pues te la has llevado. Y recoge. Pues también te la has llevado. Eso no existe. Esto no me deja. Vale. ¿Esto qué es? Mancha de salsa. Pues no podré hacer nada con esto. La recojo. ¿Vas a recoger una mancha de salsa? No hago manteles. Fijaos, no haces de nada. No sabes de nada. Abre la puerta. Vale. Abre la rejilla. Está soldada al suelo. Dale al que es. Me voy a ver si de la estantería saqué son las cosas. Ponía fumo de frutas. Tarro de cristal. Vale. Latas. Comida tentáculo. Y tarro revelador. Bueno, la segunda parte de este juego se llama el día del tentáculo. O sea que algo tiene que ver por ahí. Ah, pues venga. Vamos a recogerlo todo. Recoge todo. ¿Qué ha pasado? ¿Se te ha caído el tarro revelador? No. ¿Y qué es lo que tiene suelo ahora? No sé. El tarro revelador ese no lo has cogido. Se te ha debido caer. Pues si le da... Maldito. Le da a recoger. Se ha caído porque se tenía que caer. Es que sí, ya lo sé. Pero bueno, lo mismo ha sido el palco. Ahora se ve si que se puede abrir la... La alcantarilla esa o algo. A ver, vamos a mirar. Mira a ver si ahora te deja abrirla. ¡Ay, cristal es roto! Pues yo qué sé. Como encuentres una... Escoba. Bueno, abre esa puerta. A ver. Está aquí. Hay un abrir con llave directamente. Ah, pues a ver. Sí, pero tendrás la llave. Tendrás que tener la llave primero, pues si no... No sé qué es ese abre con C-E-Y. No sé. No tenía que con llave. Bueno, a ver, venga, abre esta puerta. Está cerrada con llave. Vale, y ahora tengo que buscar la llave. Bueno, ya más o menos hemos investigado esta planta. Yo creo que lo que vas a hacer es salirte de la mansión. Vale. Sobre todo para que no nos venga nadie a tocar las pelotas mientras nos despedimos. Ah, vale. No, tampoco hace falta que te vayas a París. Vale, dale. Porque hoy más o menos yo creo que hemos investigado la planta de abajo a falta de que hay una puerta por ahí que solo se abría desde dentro, la puerta esta de ahí que tal, las escaleras que no suben y todo esto. Pero yo creo que, bueno, para el próximo día podemos subir las escaleras y ver qué más hay y a ver si podemos sacar a esos dos de allí porque si no, mal lo llevamos. Pero no se pueden coger más personajes. No, eliges los tres que son y ya está. Pues vaya puta mía ya, no me gusta este juego. ¿Por qué? Pues es un rollo. No hay música, no hay nada. Tienes que estar todo el rato. Empuja, tira, abre, coge. O sea, un mareo. Pero eso pasan todos los de LucasArts. Bueno, pues yo no había jugado nunca los de LucasArts y me parece un coñazo monumental. Bueno, es como... Bueno, estás acostumbrada más al Broken Sword. Sí. Que estaba todo como más contextual. Las acciones que podías hacer con los elementos. Pero eso es mejor. Es que aquí yo me estoy mareando. Empuja, tira, da, abre, cierre. Bueno, pues si tienes más... Al final casi siempre coges las mismas. Que es recoger, 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 abrir puertas y usar objetos y poco más. Menos cuatro cosas muy concretas. Arregla. Podríamos haber arreglado el bote de cristal. ¿Qué bote de cristal? Es que se nos ha caído el revelador. Ah, sí, claro, sí. Va a hacer como Sabrina. Hace tinininin, mueve un poquito la nariz y se arregla solo. Claro. Bueno, seguiremos con... Maniac Mansion. Seguimos en el video. Hasta pronto. Adiós. ¡Ah, no! Ah, pues sí que te perseguimos. Me has engañado. Te huele a puta. Pensaba que era así. Adna, ha hecho una adita. Vale, se haces cosquillitas. Muchas gracias. No, no, ten papi... Ten... Nada más fuerte. Sí, está bien. Venga, dale, no, pare. Sí, dale. Estoy cerca. No pasa ahora. Sí.